de las crisis nacen los nuevos millonarios para estar preparado para una corrección de mercado te recomiendo tener una lista pequeña pequeña de acciones de altísima calidad que sin duda alguna ya las tenéis analizadas y las comprarías apenas corrige el mercado en este vídeo te voy a enseñar cuatro de esas acciones que yo tengo en mi lista pequeña que tiene alrededor de 6 a 7 acciones podríamos hacer una segunda parte de este vídeo si te gusta y vamos a entenderlas un poquito más porque las compraría a qué valoración las compraría y son cuatro acciones de distintos sabores y colores distintos sectores pero todas cumplen con dos cosas son de altísima calidad y por supuesto están en sectores anti crisis así que vamos para allá bienvenido una vez más al canal de planeta financiero mi nombre es kaiser pravia en este canal que ya llevamos más de cuatro años viendo tres vídeos por semana sobre inversión en bolsa simplemente compartimos conocimiento educativo sobre inversión en acciones ntf a largo plazo con busca de eventualmente vivir de la bolsa gracias a la fortuna que vamos a generar verdad poco a poco a largo plazo la primera empresa que sin duda alguna compraría una corrección de mercado en la compañía dinopolska esta compañía para el que no la conoce es un supermercado polaco que ha tenido grandísimos crecimientos de hecho en los últimos 10 años ha crecido a ritmos superiores al 30 por ciento anual pasando de facturar 2 millones de slotis polacos a 25 mil millones de lotis polacos de 2 mil millones a 25 mil millones vale esta compañía muchos dirán oye pero si ya está viviendo una crisis de mercado este año ha caído 25 por ciento aún así personalmente me gustaría comprar actualmente se encuentra una valoración de 23 veces me gustaría comprarla por debajo de 20 incluso por debajo de 18 está a precios relativamente atractivos con respecto a su media histórica que usualmente ha cotizado por encima de las 30 veces pero sigue siendo un supermercado y eventualmente no es un sector que tenga tanto viento de cola sabemos que va a la expectativa de crecimiento de la compañía por acá en 20 y k r vas a ver que la expectativa de crecimiento también es positiva se espera que para este año 2024 crezca 19 por ciento que en el 2025 crezca 18 por ciento y poco a poco lo hay relantes real entizando por eso me gustaría verla a una valoración un poco más atractiva si quieres ver algo más a profundidad dinopolska te voy a dejar ese vídeo por acá arriba ya que la analizamos un poquito más a profundidad hace unos meses en el canal la segunda compañía que es totalmente nueva por acá no la había traído nunca al canal porque nunca le he podido ver valoraciones atractivas en la compañía tristel en el reino unido kaiser estás hablando de acciones de reino unido estás hablando de acciones en polonia allá abajo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario tienes el link de interactive broker interactive broker a un solo clic te permite comprar en otros mercados se encarga el cambio de divisa totalmente barato máximo dos dólares de comisiones por cambiar tu divisa así que realmente te lo recomiendo es el broker que yo utilizo y haciéndole clic al link me ayudas muchísimo obviamente tristel qué es lo que hace tristel tristel vende productos de limpieza y desinfección en hospitales alguna vez habías pensado de un negocio menos anticrisis más anticrisis es un negocio muy muy sólido desarrolla manufactura y vende los productos sus sus clientes son hospitales cualquier situación médica institución de salud realmente que necesite esto y son productos que necesitan seguir renovándose y tristel hace contratos con sus clientes donde prácticamente les asegura sus ingresos a varios años vista eso dirás ah pero bueno eso es un negocio que no tiene tanto crecimiento al contrario han venido creciendo sus ingresos por un ritmo superior al 15 por ciento anual de forma sostenida desde hace más de 10 años en el 2021 claro no cocinó los proyectos se ralentizó un poco los gastos en los hospitales y en el 2023 ya se ha recuperado por completo y está de vuelta en la normalidad tristel se espera que en los próximos años crezca por encima del doble dígito anual en sus ingresos y que su beneficio por acción crezca por encima del 20 por ciento anual por el alto valor que le genera la accionista y también por la alta mejora de márgenes que tiene este tipo de negocios cuando agarran escalabilidad muy 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 interesante la compañía triste la verdad es que me gusta muchísimo pero aquí viene el problema la valoración incluso si buscamos la valoración normalizada que nos da teica r vas a ver que la media de valoración es alrededor de 40 veces me dolería mucho la mano comprar una empresa a 40 veces la verdad no soy muy fanático mi rango creo que más alto estaría en 35 30 veces pero con triste la específicamente que actualmente cotiza 37 veces me gustaría verla a 25 veces en el punto más bajo de la pandemia por acá estuvo a 25 veces si bien una crisis importante de mercado y triste la está a 25 veces yo sin duda sin duda alguna invertiría en ella porque es un negocio muy resistente un negocio muy predecible un negocio con grandes ventajas competitivas y sobre todo está en un sector y en un mercado que a mí personalmente me gusta mucho y he tenido muy buena experiencia que es el reino unido esta compañía también paga un dividendo del 2.78 por ciento y por si no sabías los dividendos que te paga de una empresa de reino unido son totalmente libres de impuestos a diferencia de los que vienen de eeuu canadá o en otras regiones de europa vale vamos a pasar a la tercera compañía la tercera compañía que tengo en mi radar que es de otro sector totalmente diferente es mamás creations esta compañía que ha subido este año 69 por ciento y en los últimos 12 meses 129 por ciento es una compañía que personalmente cometí un error de omisión yo la estuve analizando cuando la compañía se encontraba alrededor de los 2 a 3 dólares de hecho la tuvimos por acá en el canal hace unos varios años sin embargo no compré porque su principal cliente sólo era walmart representaba más del 40 por ciento de los ingresos y eso le daba mucho poder de negociación a walmart contra mamá mamá manchini en ese momento se llamaba pero con su reestructuración a mamás creation crearon más productos se diversificaron mejor ese riesgo bajó muchísimo y ahora mira lo que ha pasado con la compañía y de lo que me he perdido en una compañía que se dedica a vender productos congelados a supermercados hay algo más predecible que vender alimentos pero alimentos en una compañía que tiene alto crecimiento por su naturaleza una compañía pequeña y porque al mercado el mercado ha aceptado muy bien su reestructuración sus nuevos productos su marca vale entonces muy interesante mamá manchini ha venido creciendo a ritmos por encima del 15 por ciento anual el 2023 prácticamente explotaron creciendo un 97 por ciento consiguiendo nuevos contratos porque cada vez que se meten a una línea una cadena nueva de supermercados eso significa muchísimas más ventas y eso es lo que está apuntando mamá manchini sin duda es una compañía que yo personalmente tengo en mi radar tengo en mi lista corta y la podría cazar en un momento de crisis y correcciones de mercado se espera que siga creciendo la compañía ritmos por encima del doble dígito anual y que su beneficio por acción también crezca ritmos por encima del doble dígito anual actualmente la valoración se encuentra bastante alta claro porque ha llamado muchísimo la atención alrededor de 43 veces sus beneficios normalizados sin embargo a mí me gustaría comparar este tipo de compañías por debajo de las 25 veces vale incluso me atrevería a decir que por debajo de las 20 veces algún momento por allá en el 2020 estuvo cotizando a seis veces sus beneficios netos ya no es la misma compañía pero sin duda alguna a 15 veces 18 veces es muy repito muy atractiva vale y la última compañía espero que este vídeo esté aportando valor sé que estamos pasando muy por encima de estas empresas pero si quieres que nos la metamos a analizar más a profundidad como usualmente lo hacemos simplemente házmelo saber en los comentarios y podemos revisar cualquiera de estas cuatro la última última compañía seguramente la conoces y es una compañía que no es una small cap no está fuera eeuu es una compañía que es bastante conocida es la compañía fortinet la compañía fortinet que se desarrolla en el mundo de la ciberseguridad es una compañía que en mi opinión tiene muchísimo por delante tiene una excelente administración y ha tenido crecimientos muy importantes año tras año parece un reloj suizo y los va a seguir teniendo se estima que lo siga teniendo si lo vemos por acá este año van a crecer 10% después 12 12 20 13 y lo van a seguir haciendo ritmos de doble dígito gracias al valor que aportan al accionista recomprando acciones mejorando sus márgenes van a poder crecer su beneficio por acción por encima de 15 veces el problema de fortinet siempre ha sido la valoración ese ha sido el problema de fortinet siempre siempre es como amazon amazon agarrarla a 25 veces 20 veces prácticamente imposible solamente lo ha estado una dos veces en su vida de hecho en el punto más bajo de la pandemia fortinet estuvo cotizando por allá a unas 26 veces más o menos el low más bajo de los últimos cinco años es 27 veces es una verdadera locura eso habla de la calidad que percibe el mercado de esta acción los anti frágil que son lo anti crisis que son y la predictibilidad de su crecimiento actualmente se encuentra cotizando a 36 veces es una compañía que yo tendría en mi radar si o en mi portafolio si llegara a cotizar por debajo de las 25 veces y creo que es totalmente posible una corrección de mercado o una crisis como la que vivimos en el 2020 da oportunidades de todo tipo así que espero que si alguna de estas compañías te gustó quiere que nos metamos más a profundidad me lo haces a ver ahí abajo con mucho gusto lo podemos hacer y espero que este vídeo también te haya gustado si quieres una segunda parte para ver la otra parte de mi lista solamente dámelo saber ahí abajo y con muchísimo gusto lo podemos hacer gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo saludos